¿A qué hora, Franco? Una pi... Una enorme... A una, una, sí. A la una. Una enorme piña. Tremenda piña. Brad y Messi. Mirá, así quedó nuestro ídolo. ¿Qué hora es, te pregunto y contestá? A mí, contestáme. La una. En punto. ¿Qué es eso? ¿Es un reloj humano? No. No, qué sé. Está nada. Ya esto es una... Qué barbaridad. Hacete cargo del éxito, Franco. Además sigue el horario. Mirá, la una. Sí, por supuesto. En punto. Dios mío. Mirá, Fabrachi. ¿No te remangaste la camisa cuando ya sos Spider-Man? Esa camisa la tengo. Sí, la recuerdo. La recuerdo claramente. La máscara no. La máscara no la tengo. La camisa... Sos de bajar así desde el techo al revés para besar como Spider-Man a Mika. Quitando... ¿Sí? Sí, claro. Qué ganar. Sí, claro. No, pero por favor. Te lo mereces. Hay una carrera en construcción. Te lo mereces. Te pido que le saquen la cara agalletada con la peluca del Mono Burgos. Ay, Dios. Destrucción. John Lennon salió impecable, pero... Yocobuti. Sí, es una mezcla de la negra sosa con... Entonces, esto es un honor, ¿no? Es un honor. Sí. Y galletón en esa... Ahora, lo que cuesta mantener blanco todo ese espacio, ¿no? Mamita, la cantidad de productos. ¿Cómo les va? Bienvenido, ¿cómo están? Qué hermoso. Pero bien, ¿y ustedes? Qué lindo el Spider-Man, ¿eh? Te gustó el Spider-Man. Sí, me encanta. ¿Cómo anda ese equipo? Sabemos de qué te vas a disfrazar para la próxima fiesta de disfraces. Sí. La igual. Sí, por favor. Motivado, pero preocupado. ¿Por qué? Le quiero preguntar a mi equipo. Es muy amplio... ¿Por qué lo mirás a Javi? Sí, va a haber pelea. ¿Cómo por qué? Ah, Javi, claro. Es mi equipo, Javier Fabrachi. Nuestro equipo. Sí. El lead, Fogón. Sí. Fogo. Se va a Berito y llega a Penone. Qué lástima. Delimitame Fogón. ¿Qué es música de Fogón? Bueno, Fogón es cuando hay un... Ya no se permite, en realidad. ...enleños o algo, y hay fuego, es algo que da calor. Todos alrededor. La gente hace... Es como tribal. Grupos de amigos. Sí, se sentaban alrededor del Fogón. Era como la primera comunidad para darse calor y ahí compartían historias y demás. Y salían, ¿no? Bueno. Ah, hoy tenemos Canta Palabra. Ah, bueno, veo que estás muy metido en el programa. Estás muy metido, eh, Franco. Muy metido. Sí, hoy tenemos Canta Palabra. Con el correr de los años, cientos de miles de años, pasaron a llevar una guitarra al Fogón. En Villa Gesell, sobre todo. Después armónica. Sí, estos son los más osados. Eso es un recital. Y hasta bongo. Yo he llevado bongo a los... Cuando no sabía tocar la guitarra, tenía que aprovechar con algo. El cajón peruano es muy de Zoom, ¿no? No puedes llevar a la playa. Se te llena de arena. No, bueno. Llevan la cerveza adentro y después... Tiene con una mochilita. Es un instrumento muy noble, el cajón peruano para ir a una playa, me parece que... ¿No? No. Con bot, con chingui. También, también. Es un serruta con la arena. ¿La guitarra es un serruta? No, creo. ¿De qué está hecho el cajón peruano? De madera. De madera. Es igual. De titanio. Ya sé, digo, pero... ¿De qué tipo de madera? Guatambú. Ese es el cajón suizo, Guti. No confundimos. Maple. Cuidado. Balsa. Yo tenía un futón de guatambú. No me estás cargando, no me estás tomando para el chulete. No, no, no. Yo tengo un futón de guatambú. ¿Vos también tenés un futón de guatambú? Es el tema de los piojes, guatambú. Guatambú. Guatambú es la madera clarida, es muy lindo. Es noble, ya que usamos esa palabra. Bueno, pero la canción de Fogón, a la que vos, Guido, no fuiste a Villagés, se las hacerlas nunca. Yo sí fui a Villagés. Estás invitado, pero no a hacer el Fogón. ¿Cómo envidiaba el que sacaba la guitarra y se llevaba todas las miradas de las señoritas en la playa? ¿Cómo los envidiaba? Fui a Villagés, el CIP, pero he visto que hay fogones. Yo no participé. Ya no hay más fogones. No, pero yo no participé nunca de un fogón, pero en Villagés, uno iba por la playa a la noche y había más fogones. Ya no hay más fogones. Antaño, ¿no? No están permitidos por el tema de los incendios y todas las cuestiones que han sucedido a lo largo tiempo. Igual cuando vas a la playa temprano, ya nosotros los veteranos, y bajás o cruzás la duna, se ve a la mañana temprano sobre todo... Una fogarata. De hecho, de hecho, hay fogones todavía. Sí, yo creo que sí. Bueno, tendrías que denunciarlos. Y sin el fuego, tendrías que denunciarlo. Veo brasa, no veo una. Más importante que el fuego es la guitarra. Claro, claro. Es una excusa. Y en eso es lo que nos vamos a centrar hoy. Ojo, de verdad, debe estar bien la prohibición y hay que respetarla por incendios forestales. Es una chispa en el viento, siempre lo cuentan Matías, José. Por eso debieras denunciarlo cuando lo veas. Hoy en día es simbólico el tema del fogono. Tal vez es una ronda de mate, alguna botella de plástico cortada por la mitad. Vino el negro. Sí, sí. No, el negro tiene su costado. Lo que tiene arriba no es el pelo, es una gorra. Llegó Molinero. A ver cuando llega Molinero cómo es. Corra, corre, chico, corra. Llegó el negro Molinero. Muy bien. Ahí sale corriendo el fogón, ¿no? No, no hay más que irnos. Apáguenme ese fogón por ahí, vamos, ¿eh? Llegando a los cumpleaños, viste, te cierra la heladera, te guarda las bebidas con más de cuatro desgraduación alcohólica. Y se pide a dos de una noche. Ya, pide documentos, todo, es tremendo. Pero bueno, hoy en día es lo simbólico. Hay cuatro o cinco amigos reunidos en una playa sin fuego, si no, no sabemos lo que sucede. No, te lo dice una persona que escapó de la policía en un fogón. Tuvimos que apagarlo de repente y salía a correr en medio de las dunas. Irresponsables de tu parte, ¿no? podrías haber causado una tragedia claro que sí, soy muy consciente por eso que ahora te pido a vos que denuncies que hagan lo que yo no hice esto está bien, perdón acá me gustó algo que enfocó Penone rodear con piedras a lo que es el encendido para evitar que se propaguen las llamas pero hay otro dato importante parece un ritual maya está muy rápido Penone, me preocupa el pase de esta noche pero esto es muy serio a veces me explicaron lo que encienden son raíces el fuego va por debajo y excede a un perímetro de piedras por eso donde dice que está prohibido hacer llamas o además donde dice que está prohibido, está prohibido ¿estamos de acuerdo? cambiamos la consigna, no hacemos canciones de fogón a ver si viene la policía ya llegó una cosa para aclarar que no haya discusiones canciones que se podrían haber tocado en época de fogones claro, les aviso a los fabrachi ¿no? y demás no es la peña salteña o las maravillosas peñas cuando tenés una que sepamos todos exacto huelo, huelo huelo a discusión esta es la canción de fogón fogón, es el himno del fogón el oso de moris para mí es bajón esto no es una falta de respeto a moris para mí también es el himno del fogón yo estoy de acuerdo con vos, Woodby no estoy de acuerdo con el sargento molinero el himno del fogón es el oso de moris después de esto otro tema que canción para mi muerte bueno, ya no sé si hay todos deprimidos salen del fogón ¿a dónde vamos con esas canciones? todo bien cantaba celoso son parte del rock nacional se nota que no viviste los 60 al principio de los 70 cuando íbamos con Franco ahí, ahí, a la perdóname, la bailanta es por allá no, no, no o la música electrónica es para allá esto es canciones de fogón vos toco esto cuando te toque música electrónica no sé cómo harás con el chum, pum, chum no sé cuál va a ser lo que con la letra hay que adivinar pero bueno van a tener algún tipo de refuerzo como la semana pasada vos sabés que nosotros no hacemos dos veces las cosas bien así que no ¿hoy no tenemos refuerzo? una complicación nunca había escuchado esto de que no hacemos las cosas dos veces bien ah, bueno es que nos aburrimos no nos gusta viste nunca un plan B, ¿no? vivir en el éxito hablando de fogón no tenían parrilla de invitados claro no, no, no no había se nos mojó la leña y este es un himno tampoco van a escuchar eh, claro qué lindo recuerdo se iban con lágrimas en los ojos del fogón franco no, o de la mano enamorado claro, ¿dónde está el negro romántico? negro, el fogón era para conquistar se cruzaban miradas bueno, a mí me parece que no son temas para conquistar pero bueno cada uno tendrá su entre el resplandor del fuego había sombras se inventaban historias un poquito para emocionar impactar sí, se separaron eras especialista ahí, ¿no? eh, digamos que ah, viste cómo te levanta ahí, ¿eh? digamos que contaba una sola parte de la verdad en busca del amor mentir es exagerar no no exagerar es salpimentar la vida claro bueno, vamos que Franco se aburrió no, estoy escuchando la canción bueno bueno, así que no ¿arrancamos chicos o le tenemos que poner más brazos al tema? Fabrachi es nuestro y se la bancan con dos hoy ¿estamos de acuerdo? sí, pero podemos llegar a cambiar las reglas durante el juego claro denos una Fabrachi vayan para nosotros vamos a ver si lo contiene dale vamos a ver empecemos basta de chacharas bueno, a ver ¿quién adivina, Mr. Sebastián? esperá por favor sí, tenés que ser claro, Sebastián ¿tenemos que adivinar nosotros? arranca redespierto a ver bueno, a ver los fogoneros es facilísimo un clásico ah, si total me voy a desvestir para amarla pero puede parar para Franco para amarla y que me da ganas de cantarla no, no cantes cantalale ¿de quién es, Guido? esto es de sui ¿de quién? de sui generis y conozca las palabras y que no le importe pero si total me voy a desvestir para amarla ay, ¿cómo se llamaba esta canción? el negro venía apagado del fogón y se iba yo le tiraría arena en este preciso momento al fogón dijeron importe mi ropa si total me voy a desvestir para amarla para amarla es tango ¿quién propuso? ¿quién propuso este equipo? no, no, no digamos porque van a sacar el perfil es para para amarla para 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 amarla para 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 bueno, un minuto pasó ¿quieren pedir algún tipo de ayuda? no, 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 no para mí es permiso ¿qué? jamás es ahí me parece que no y que conozca las palabras que jamás le voy a decir sí que no le importe mi ropa si total me voy a vestir para amarla para amarla y si no me equivoco estas confesiones de invierno de sui generis quedan 7 segundos vayan alineando las 3 respuestas por favor si avión está por despegar sui generis ahí está bien, bien igual bastante bien pero lamento que no conozcan el nombre de la canción como es muy sencillo ponelo y escuchalo y que conozca las palabras que jamás le voy a decir bueno la palabra la acertamos que temazo que no le importe mi ropa si total me voy a desvestir el asnito y charlie si, se la selliste bastante fácil pero necesitaba escucharla la canción necesitas escucharla dos de tres ¿estamos de acuerdo? si, ¿cómo es llamada la canción? ahora, escuchá necesito ay, necesito la que mi cabeza que cocine guisos ¿por qué estás tan contento? porque la caramelo si conocen a alguien así perdimos dos puntos ¿qué son dos puntos en la vida? no, es verdad no, es la parte que menos me gusta del tema bueno, te pido esa actitud gran tema ¿quién fue? fue Franco obviamente sí, claro te respetamos igual muchas gracias me quieren abrazar muchas gracias Franco no te queremos abrazar yo necesito abrazar buen 2-0 a ver, por fuerte el mismo entusiasmo Franco y locuacidad ahora para tu equipo espero que tenga la misma generosidad sí, pusimos la misma a ver bueno la estamos componiendo le pedimos mucho ya Penone tuvo 10 minutos brillantes Penone era demasiado pasan las 2 delatándolo apenas las 2 delatándolo a las 2 de la tarde zumba fuerte algún mojón a mi no me suena mucho a fogón muy bien guida zumba esto es un clásico de fogón no habrán empezado con pasan las 2 delatándolo apenas las 2 delatándolo puede ser los piojos puede haber los piojos no es un tema de fogón si hay puede yo puedo opinar lo mismo de los temas que trajimos no hables con ellos estamos pensando nosotros parece que es los piojos yo creo por la elección de Guido para mi por la edad de Guido que puede ir por el lado de los piojos yo no soy perdón y el cabo primero no puede ir por los piojos no no lo veo al suboficial molinero con este tipo de canciones vos Javier no vino Javier vino Javier a ver para la letra ponchame la letra ponchame la letra las 2 dilatándolo apenas las 2 no te pongas de mal humor favorachi zumba fuerte voy a puchar acá dilatándolo confunde un poco dilatándolo y zumba fuerte pero no puede estar dilatándolo porque ya está 2 veces no debiera pasan las 2 dilatándolo apenas las 2 dilatándolo las 2 dilatándolo pasan las 2 apenas las 2 yo me mi único yo puedo ustedes pueden preguntar les queda pocos segundos pero el artista pero si el artista es la banda no ya está bueno si nos jugamos al menos a ganar un punto el dilatándolo está mal el segundo listo muchacho bueno Javier tiró antes del gong la mala palabra dilatándolos está mal los piojos los piojos es la banda estamos de acuerdo estamos de acuerdo rápido pasan en blanco los piojos pero no se llama la canción los persas no y cuál por relatándolos cuál estamos de acuerdo ya están cerca de las 3 de la mañana estamos de acuerdo relatándolo 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 bueno listo relatándolo entonces los piojos y apenas las 2 relatándolo a las 2 tendríamos que haber ido al bar al bar vamos al bar ya está ya riega la tiene Maradona por la punta vamos no a qué bar quiero escuchar que yo también quiero escuchar que cuando escuchen el tema solo mirá tema no hay un tema de fogón si son los redondos muy claramente patricio rey si la prosa era muy muy patricio rey si ya como con la palabra era zumba feo no zumba fuerte pero es en qué fogón cantan se cantan canciones de patricio rey en parque en el bar es go no como jamás escuché la canción del mojón me mata limón no escuchaste nunca en un fogón mirá esto es un tema del 97 generacional o sea acá hay igual sí es un tema del 97 vos en este momento se quiere matar de que digas que es una canción de fogón todo su su música y su arte y su cancionero ¿cómo va a querer matarse por esto? al contrario sale muy chicos los fogones no se hace poco pero esto no es una canción de poco ni siquiera es una canción de poco los nicoteros no van al fogón otra vez vamos a empezar de esta manera ¿querés abrir twitter a ver qué dice la gente? no, no pero el tema es el concepto no lo que diga la gente a la que respetamos mucho y vos cantás a Charlie García claro bueno un 2-0 claro, no voy en tren vas a cantar de Charlie García esto es un tema de no sé, creo que de Luzbelito vos ya no estabas el tema del libro no entiende para fogones no entiende el criterio ya no estabas para fogones no estabas en los fogones pero ¿sabes lo que se fogoneó este tema? y no fuiste ninguno ¿cuándo fuiste en fogón? no, yo estoy en un foro de fogones entonces ahí vamos hablando con los famosos forones hashtag fogones numeral fogones por Dios antes de perder estos tres puntos que nos han robado les propongo abramos encuesta les propongo lo siguiente o abrimos encuesta punto uno o llamamos a Patricio Rey me gusta la idea ¿nos atenderá? lo abrimos encuesta y vemos que vota la gente o o pongamos en Google las 50 canciones de fogón y si no están ahí no eso muy relativo 50 canciones de fogón de ayer, hoy y siempre esa playlist me encantó creo que es donde entraron ustedes obviamente me encantó vamos a definirlo al final vamos a ver que temas proponen ustedes esperemos un poco más porque tal vez nos pueden claro ¿qué es esto? no sé no están grabando no están grabando estamos en comunicación con el indio solari vamos y graben esto sal de ahí chivita chivita sal de ahí es una canción de fogón que gran canción me pone nervioso este tema sal de ahí pero esta es una canción de fogón yo no veo el fuego ahí disculpame están reunidos para que se sáquen la chiva la chiva no quiere salir parecen tres pastores sal de ahí chivita chivita sal de ahí de ese lugar sal de ahí chivita chivita sal de ahí de ese lugar es muy fácil la felicidad que tiene el bajista no se puede creer yo hice el conservatorio para otra no están cantando ni aufirraufi ni aufirraufi claro era un poco violento esto de buscar el palo y pegarle al lobo pero bueno algo rey parece el negro no había tantas organizaciones vamos a una cosa lo ponemos en paréntesis esto lo dejamos no ¿por qué? está como así porque te conviene dejemos un asterisco y ponemos y volvemos si hacemos revisión no, no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo ok vamos a hacer otra cosa ¿por qué le vamos a dejar los puntos? porque el señor dice que no es de Fogón no, no vamos a pedirle a Perón que ponga un recital de Nidio Solari y el Pogo con hagámoslo más razonable cuarto intermedio por el espíritu de este juego vayamos a la segunda alternativa para seguir compitiendo dale, a ver adivinamos nosotros marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar sobre su pecho flores de rubí brotaban sin cesar esto es de Fabrachi esto es de Fabrachi acá no, para mí hay un Budi por ahí marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar esto no lo sabe ni el que la escribió por Dios es de Fabrachi por Dios Javier, no Javier, conté no empecemos mirá las canciones de Fabrachi la pantoja y Pinela marchaba tan feliz que no escuchó la voz vamos a pedirle vamos a pedir artista y ya tienen dos puntos de ventaja sería una jugada inteligente gracias Budi artista por favor artista al minuto al minuto puede pedir el artista no somos inteligentes artista al minuto puede pedir el artista artista ahí está artista 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 nino bravo marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó super y tendido en el suelo se quedó con Sandro ay, nino bravo esta es el libre debe ser libre ¿qué será? no cartas amarillas es libre, es libre se están riendo porque es libre Guido no, no, no sí, sí Guido es libre por ahora le vi la cara a Franco brotaban sin cesar libre sí es el pie para la libre el libre bueno libre ya está de Beto César ¿te quieres? no, no y tirado en el suelo se quedó eso tirado en el suelo se quedó tirado en el suelo no y acá tengo a mi favor además que no van a poder decir que es una canción vieja porque hizo una versión maravillosa también hace muy poquito tiempo Soledad Soledad te he enojado Fabra perfecto claro la música escuchamos escuchemos a ver marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar sobre su pecho flores de arruin carnesí claro ah cambian dos palabras entonces claro no respetaste pero se llama así la canción se llama libre o sea metieron un punto acá dice de Rubí metiste un punto Guidín metiste un punto es un Rubí quiero que se genere judifrudencia porque cuando yo muchas veces digo no esto cambia cambia artículo esto entonces no esto de fogón es un tema de protesta chicos es un tema social ¿qué te interesa? ahí no te estás defendiendo bueno pero eso lo puede encantar una movilización no es un pero es un tema que tiene también un trafondo social vaca cubana está basado en la historia de un hombre que fue asesinado al cruzar el muro de Berlín basado en un hecho real está bien no responde la pregunta en qué lado te fuiste por las ramas históricas bueno y es un tema de fogón chicos los temas de Nino Bravo ahí tienen varios temas de fogón 3 a 0 acá tenemos es como que cantemos hay una lágrima en el teléfono yo lo cantaría pero no que ver digamos que es bastante difuso el límite así que vamos a ser permeables seamos permeables seamos permeables seamos permeables seamos permeables concentremos no porque estamos 3 a 0 entre la en un género fácil chivita chivita seamos permeables dale concentración por favor seamos permeables pongamos un poco de a ver ustedes segunda si se acercan pero yo no soy tu prisionero pero yo no soy tu prisionero pero en los auténticos decadentes que me gusta que me gusta bueno son los auténticos decadentes pero yo no poneme la límite pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dolor es que hay algo en tu carita que me gusta que me gusta pero cuál es la mala palabra y se robó mi corazón a ver pero hay algo en tu carita que me gusta que me gusta y se robó mi corazón se robó mi corazón se robó o sea ya tenemos la mala palabra y tenemos auténticos decadentes ¿cómo se llama la canción? que impermeables que somos idos yo no soy tu prisionero que me gusta y se robó mi corazón ahí está ya tenemos dos puntos que son pero nos falta ya está tres robó no para no porque tenemos el nombre de la canción nos falta decadentes robó y estirar hasta el minuto y medio que tenemos que llegar a las y media igual y no tengo alma de ladrón no 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 se robó mi corazón se robó mi corazón en otro momento si dice eso hasta ahí estamos bien nos falta nada más el nombre prisionero en otro momento dice que me guste se llevó mi corazón y no tengo alma de ladrón está en el estribillo el título pero falta otra parte hay una nota que no le está pegando hay un sostenido que está por eso estuve periódico deportivo y no canto prisionero será corazón listo ¿quién es prisionero? corazón 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 para mí no es no es robó los autos los robó ya está los auténticos nos jugamos por robó ya está los auténticos decadentes no no ya está ya se jugaron por otra y no tengo alguna de robó no 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 te pongas nervioso estamos en el brain no no ya está ya va más de un minuto y medio estamos poniendo de acuerdo a usted negro te pido un poco pero para ellos tienen un minuto y medio hablamos de perdida de habilidad los auténticos decadentes alma de dolor no ya está vamos con la que creíamos que estábamos convencidos que era la mala palabra se reemplaza por robo y prisionero o corazón no no prisionero prisionero listo prisionero corazón estoy contestando a Uti que prisionero no era la palabra que había que disculpame disculpame están respondiendo tres minutos tarde ya dijeron todos de acuerdo prisionero corazón yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dolor no no reboiná ahí reboiná ahí de dolor alma de robot alma de qué escuchá de algodón robot era robot era robot me gusta tener una canción que se entusiasma que crea que es pero muy en el final que puede tardar tres veces no porque después dije no es dolor no es alma de dolor es robot no te entendí no ya está igual al cambiar por tercera vez bueno no te escuché no te escuché un puntito sacale que dos un puntito dijeron prisionero muchacho corazón corazón porque dijeron prisionero no 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 corazón lo dijeron tres minutos después el único que dijo prisionero fue Juan ellos me corrigieron nosotros dos dijimos corazón les autorizaron y yo siempre prefiero dos a uno la votación no me gusta esto no 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 dijimos corazón chicos si dijeron corazón consta que yo dije robot no me lo aceptaron pero bueno primero que nada yo iría a la cinta testigo donde al final el prisionero soy prisionero no 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 al final dijo corazón ¿podríamos mostrar esa cinta testigo o no? le repito la secuencia yo digo prisionero dicen no 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 coincidimos en que era corazón y yo digo gestualmente cuánta claridad perdón yo gestualmente digo perdón escucha escucha para mira para si tenemos la cinta testigo me dice acá nuestro querido antes una preguntita uno va entonces que estamos haciendo este seminario ante la justicia no no pará esto fue así y el mismo acusado cuenta como fue la situación claro mira mira soy un testigo arrepentido a ver viene sin audio hay que leerlo la vida claro que me guste si se robó mi corazón pero pone la mala palabra y se robó mi corazón a ver pero yo no tiene el reloj que me gusta que me gusta y se robó mi corazón se robó mi corazón auténtico decadentes como se llama la canción un minuto y medio que impermeables que se hemos ido no porque dentro de mi corazón no pisionero que me gusta y se robó mi corazón ahí están siete monos tirate 100 tiros se robó mi corazón tira dolor ladrón y después tira el robot claro hasta ahí estamos bien nos falta nada más el nombre prisionero en otro momento dice que me gusta se robó mi corazón no soy tu prisionero y no tengo alma de estar en el estribillo vamos a poner la repetición de la repetición a ver como se ve me estoy aburriendo creo que crean en nuestra palabra crean en nuestra palabra mirá, mirá, mirá ahí viene, viene se acerca hay una nota que no le estás pegando a Buti contra la cantaza no podés haber puesto estos últimos 10 pero ahí está ahí está a ver y no canto ya prisionero será corazón ahí está pará, pará, pará corazón 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 centro de baixa me refería a lo que dicen estamos fuera del tiempo está bien yo pensé que la había tirado fuera del tiempo maduren 3 a 2 tercera opción para ustedes sargento García vamos a dejar ¿sargento García? tomá 100 por Dios bueno, muy importante todavía un tiro más por equipo adivinan ustedes a ver esta soy yo ¿no? y está claro y volando volando feliz yo me encuentro más alto más alto que el sol y mientras que el cielo se aleja despacio de mí una música dulce se ha tocado solo para mí una vez te pido por favor que no emitas más sonidos ni gestos de ningún tipo y volando y volando volando feliz volar 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 yo me encuentro más alto más alto que el sol no, me está jodiendo me encuentro solo ay, tengo una ayuda para darle franco la tengo acá por favor los quiero ayudar voy a suturar no 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 es rayando el sol de maná y aparte no rayando el sol que más claro acá es muy importante que muy importante algo me sale no, no pero no solo eso me cerraron el micrófono si, está perfecto y no solo eso es muy importante ¿pedimos artista? pidamos artista 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 ¿qué artista es? Gypsy Kings ¿eh? está haciendo trampa el otro mirá como Gypsy Kings sí, puede ser una versión en castellano I'm flying, flying, happy ¿qué hacer? abajo de la línea ¿qué cabecea? basta no le cabecees vos los quiero ayudar no, no, no para ahorita una fundación sí, obvio por favor porque tú piensas que si acá no acierta ningún y metemos dos nada más ponen por la cabeza sí sí vamos para listo tremendo que no hayan adivinado este tema por favor tremendo yo apenas participé unos minutos en Redespiertos música y ya la tengo grabada acá en el centro de mi pecho volando, volando felices me estás clamando ¿qué fogón tocas esto? ¿eh? sí, claro en España es muy difícil tocar esto de la guitarra en las playas de Mallorca donde canté volando cantar es muy difícil tocar esto de la guitarra en un fogón siempre hay algún amigo yo me imaginé Maná rayando esto está viciado de nulidad imposible jugar con ustedes una de Yamiro Cuay pongamos aparte dijimos que tenían que ser artistas en español está cantando un turnio negro está cantando nunca cantan pero de que sea original de un grupo o cantante solista en español pero pero si los chipsikines ¿qué cantan? en el castellano es como si te pasó la versión de Roxette en español no no pero el tema es en castellano con yo viene pariol sí también por ese lado no lo podemos correr pero ¿cuál es la versión en inglés? es un tema de fogón porque suene todos los días en nuestro programa es tan de fogón como los redondos no no querido bueno ¿cómo va la cosa? a ver ¿cómo va la cosa? si metemos dos puntos en nuestro último tiro ganamos y si no meten ninguno pierden es así pero soy optimista por lo que me alegra quería saber quería saber era mal que metimos los primeros puntos de entrada ¿no? igual está todo viciado a ver silencio por favor espero que estén listos hoy me congé hoy me congé en el rancho peor si hace frío que venga el calor yo no quiero estar vivo y lo mejor que me pudo pasar en el viaje ahí está ya la tengo lo mejor cosa en el viaje ¿qué canta? ¿suya? hilari hilari no, no, no no tengo idea las últimas dos líneas y lo mejor que me pudo pasar el día que usted hizo un ciro y los perros esto sí esto sí sí, sí, sí los piojos uno lo que le gusta es los muchachos es ciro tenemos que ver bien los piojos de ciro no creo que sean tan tramposos igual vale no, no, es lo mismo no es lo mismo estamos por ahí estamos bien no es lo mismo son los piojos Jack Norris que para a ver ponemos no, no la letra la letra chicos, no vemos la letra temas en castellano hoy me congela en el rancho pero si hace frío que venga el calor yo no quiero estar vivo y lo mejor que me pudo la parte final está bien eso hoy me congela en el rancho peor eso es raro, ¿no? me congela en el rancho el tema es que la prosa de ciro también es media así como que no es tan lineal si hace frío no, acá no puedo aportar pero nada nada, nada a mí también me gusta divertirme hoy me congela arriesguemos porque eso es hoy se les va, ¿eh? se les va, chicos hoy me condena hoy me condena no dijeron nada no tiraron nada no, no, no los piojos los piojos condena por congela y hoy me condena es el viaje a ver, escuchemos llama el viaje escuchemos a ver hoy me congela en el rancho peor y hace frío que venga el calor yo no quiero estar bien viejo no, mira y lo mejor que me pudo pasar en el... sí, sí ¿va o no va de fogón? son los piojos ya me acuerdo no, son los piojos no van, no van el tema se llama... no van un poco ¿cómo se llamas el tema? ojo que si vine hasta aquí ¿cómo? vine hasta aquí vine hasta aquí bueno, rescatamos un puntito la gente del otro lado sabe cómo se jugó sí nosotros jugamos bien ustedes jugaron como el... dejan muchísimo que desea genero fogón por favor no mientan más vengan no roben más acepten acepten este reparto de punta ¿cómo resolvemos esto ahora la semana que viene? por lo caliente está bien está bien y robot la habíamos ya adivinado adivinado así que ganamos así que ganamos 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 la abandonaron ganamos para abandonar muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien volviendo a victoria así difícil pero ganamos ganamos no Bueno, bienvenidos a este día tan lindo Me quedé solo ¿Qué pasó al final? Terminó todo mal el juego Se enojó Guido Y no vuelvan, ¿eh? No vuelvan Porque no les vamos a abrir Bueno, no se puede jugar con esta gente Bueno, empate Empate Hace mucho que no había un empate Nunca hubo un empate Sí, ¿no? No sé ¿En el emoji no hubo un empate nunca? Eso, no, porque ahí creo que había No había una de extra Tenemos que tener preparada una de más Eso es cuando ya entremos en etapa de finitoria Como sea, semifinal ¿Y eso cuándo va a ser? ¿Cómo está armado el campeonato? Se va armando sobre la marcha, ¿no? Sí, más o menos Bueno, muy bien Después te va a hacer el intensivo en los últimos tres Hubo temas que no fueron de fogón ¿Qué dicen ustedes del control? ¿Qué dicen ustedes, numeral Redespiertos? ¿El de Franco era de fogón? El mío era de fogón El corazón era de fogón Vine hasta aquí también Vine hasta aquí también ¿Y me mata limón, no? Ah, pero ven que me dijiste sí cuando te mandé el mensaje Sí, viste como es Sebastián Pero entonces Ok ¿El de Franco sí? ¿El de Nino Bravo? ¿Y el de Gypsy King? No, eso no Ganamos nosotros, entonces Pero bueno, estuvimos... Ganamos nosotros Ganamos nosotros Estuvimos flocos con el volle de Volare Que lo pasamos todas las noches Y no nos dimos... Tiempo autocrítica ¿Qué es esto? Me da culpa, aquí somos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor Vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires Arranquemos, dale Pongamos primera Muy bien Hemos llegado al jueves Está terminando Ya jueves Ya jueves Me encanta Palabra